Rojo aterra a todo el palacio. ¿Has visto el cuadro? Salió de la nada, justo ayer. ¿Quizá una venganza por unos cuernos? Está furioso y fuera de sus cabales. Amenaza con herirte de gravedad. Oh, mi amor, debí haber regresado a Austria para... en lugar de continuar con nuestra aventura. Pero el tiempo que pasamos juntos fue tan, tan hermoso. Vale. Me voy a quedar con el apellido. ¡No! Me voy a quedar con el apellido. ¡Bomba de humo! Perfecto. ¡Ey! ¿Qué es esto? Unos pequeños viales de cristal con un líquido de olor fétido. Llevan la marca de una bótica de la zona. Chon, chon, chon. Vale. Aunque no sé por... ¿Qué? Porque se pegó un tiro. Estimado director de finanzas, no cabe duda de que los eventos y apariciones lo han sometido al gran estrés. Si puedo ayudarle de alguna manera. Mi dirección personal fue... Respetuosamente... Vale. ¿El famoso cuadro? Una pintura terrorífica del fantasma rojo que acecha en las tuyerías. La pintura parece tener manchas negras de sangre seca. Trampilla de ventilación. Una extraña trampilla que no casa con ninguna otra... De las tuyerías. Hombre, por lo pronto sabemos que... Que ahí hay un cofre. Un periódico. Hay un pequeño anuncio resaltado con un círculo. Invitamos a los jugadores de cartas a... A que se unan a nuestra exclusiva y discreta mesa situada en la esquina del Palacio Real. Solo aceptamos a caballeros de conducta irreprochable. Marcas de la pared. Escritas con lo que parece ser sangre. Pero yo sé que... Sé del mal que habita en tu corazón. Se acerca a tu fin. La cuenta bancaria de ahora se quedó vacía... Tras retirarse grande de sumas. Un acreedor reclama un reembolso por cheques no válidos. En el registro aparece la dirección personal de... Joder. Pues no he sacado localizaciones ni nada de aquí. Acabábamos de oír un disparo. Todos corrimos a ver qué ocurría. Creo que era el fantasma rojo. Quizá no me creas, pero hace unas noches vi al fantasma en persona. Giré una esquina y lo vi desaparecer por esta puerta. Vestido de rojo y con una expresión espantosa. ¿Vale? Me llamo Legal. Consejero del director de finanzas Boudoua. Se encerró en su oficina ayer. Lleva semanas en un estado de agitación. Es muy triste que haya acabado así. Vale, de aquí no es ninguno. De aquí no es ninguno. En cuanto a ti, solo es lo despreciante. No eres un... No se puede luchar con armas sucias. Al próximo que vea con el arma sucia, lo volvare de un farol. No se puede luchar con armas sucias. 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 Si te mandé un mensaje, ¿no? Bueno, cuando salí, incluso Es verdad, no te... No te enseñé las zapas Buah, son súper bonitas, mira, espérate Son, a ver, son negras No, no tiene tampoco Mucha tal, ¿no? Pero No le he quitado todavía ni a esto, espérate Mira, son bonitas Son negras Son hiper cómodas Mira, si no fuese que tienes un piescito Te diría, pruébatelas Vale, porque para nada Es que tengo yo un pie puto enorme Buah, flipas Aunque tal cual como soy Estoy muy conforme, la verdad Estoy bastante feliz De hecho De hecho Así se podría decir que me lo han dicho varias personas ya Que me han visto bastante más fuerte Un árbol genealógico que muestra Que legal desciende directamente Uy ¡Sospechoso! ¡Sospechoso! Siempre en el terreno En mi corazón Juro que he visto objetos En mi despacho Que se movían a voluntad Es como si el fantasma Hubiera encantado las paredes Siento que estoy perdiendo la razón Y confío en su firme consejo ¿Qué debo hacer? Hombre, por quitarse la vida La verdad no No, no, no era Ciudadano legal Envío esta misiva Como confirmación Que nuestras conversaciones De nuestras conversaciones Debido a los recientes episodios De histeria Del ciudadano Viudo Decidimos que En el supuesto Que el cargo De director de finanzas Desempeñado actualmente Por este ciudadano Quede vacante Usted asumirá Dicho puesto En calidad del consejo Debo Con la compensación Anual De 800 libres Libres Que no libras ¿Y por qué pone libras? ¿No será francos? Me he perdido Por supuesto Ah ¿De qué lado estás? ¿A quién luchas? Vale Sigo diciendo lo mismo ¿Cómo coño Llego allá abajo? Vale, aquí hay un pavo Aquí hay una escalera Eh, 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 eh Aquí hay una escalera Aquí hay una escalera Napoleón Napoleón, te quiero Hola, buenas Hola, buenas Estaba aquí todo este tiempo Hola, buenas Hola, buenas Todo era mentira Todo era mentira No 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 Por aquí también se sale Aquí está Estuvo aquí todo este tiempo Venite Chóquate Oye Hola, ya no podemos ir Vale, pero es eso No No Por el momento El que El que era su ayudante Es el que más papeletas tiene de ser el culpable Porque no solo Tenía Parentesco con el asesino Sino que encima En el caso de muerte iba a quitarle el puesto Mi marido puede ser muy celoso Pero no es el tipo de hombre capaz de matar a nadie ¡Idiota! No respondo ante miembros de la clase obrera ¡Idiota! ¡Idiota! No respondo a... Dime algo Te van a acusar ¡Idiota! No respondo ante miembros de la clase obrera ¡Tus acusaciones son absurdas! ¡Estoy muy borracho! No, si lo sé Si sé que estás muy pedo Como para tal Pero siempre Te ha acusado solo por joder O sea, literalmente Te ha acusado solo para que te calles ¡Vale! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vale. Vale, esto es la casa de la Benzema. Una gran cantidad de crucificos, rosarios, libros de oración y restas de ajo seguramente para ahuyentar a los malos espíritus. Libros y apuntes de historia. Libros de apuntes que relatan las apariciones de Fantasma Rojo en las tuyerías a lo largo de la historia. Parece que en 1561 un tal Jean-Marie, un bávaro conocido en París como... ¿Qué tal? Cuarta del acreedor. Nuestra treta es un éxito. Ninguno de los platos va a sospechar sobre ti porque piensan que estás igual de arruinado que ellos. Tu cuenta bancaria secreta está a rebosar. Los apuros económicos son cosa del pasado, amigo mío. Tu acreedor... Nota de suicidio. Querida madre, si lees esto significará que ya no me encuentro entre los vivos. Los incesantes ruidos y apariciones del fantasma me están haciendo perder la cabeza poco a poco. Veo rojo por todas partes hasta en mis sueños, querida madre. Lo mejor que puedo hacer es poner fin a mi sufrimiento. Joder. Señor, sea ciencia cierta que el fantasma existe y que es peligroso. No cabe duda de que es capaz de cometer actos espantosos a los que ningún hombre debería exponerse. Según la leyenda, el fantasma merodea por su despacho de las tullerías. Temo por su alma, sufre el consejero. ¿No lo haré? No, no, hoja, no. Es legal. ¡C Cash! Es legal, pero vamos... Sin ninguna... Sin ninguna duda. ¿Qué pasa?